Está radicado con nosotros en la segunda visitaduría y obviamente estamos en la etapa de que requerimos informes. La autoridad municipal tiene 15 días para rendirlo y tiene una opción que en caso de no hacer unos 15 días, es un recordatorio y tiene otros 15 días. Estamos en esa etapa, decretamos medidas cautelares a favor de él para que cese una hostilidad, un hostigamiento o una persecución en su contra. ¿Ya fue notificado entonces el ayuntamiento por lo que entiendo? Sí, ya fue notificado y estamos en esa etapa. Entonces nada más que nos rinda sus informes, él ya compareció con nosotros, ya ratificó al día siguiente de que sucedió el evento y obviamente también le pedimos que si tiene testigos que nos los permita.